Salud compa Joppa Ahorita aquí estamos, mañana quien sabe Porque la rayita nos la pinta Dios Disfruto a mi modo, trato de ser alegre No voy a llevarme nada al panteón Pero hay días que de plano me gana el llanto Recuerdo a mi gente que se adelanto Yo soy buen amigo, pero no con todos Al que puedo ayudo y de corazón Pero hay mucha gente que no tiene lado A esos de lejitos que los bendiga Dios Cosas buenas y malas de ambas he vivido De esta hermosa vida que prestada tengo yo Siempre agradecido con las bendiciones Que me han sucedido y que Dios me regaló Ahorita aquí estamos Y eso es lo importante Siempre pa' adelante Y con el corazón Ahí le va su canción viejón Y somos los de la novia Eso es Yo soy buen amigo, pero no con todos Al que puedo ayudo y de corazón Pero hay mucha gente que no tiene lado A esos de lejitos que los bendiga Dios Cosas buenas y malas de ambas he vivido De esta hermosa vida que prestada De esta hermosa vida que prestada tengo yo Siempre agradecido con las bendiciones Que me han sucedido y que Dios me regaló Ahorita aquí estamos Y eso es lo importante Siempre pa' adelante Y con el corazón